La Suprema Corte rechazó otro reclamo de inconstitucionalidad que había interpuesto SADOP, que es el sindicato de los docentes privados. Claro, un nuevo rechazo para esta medida que venían primero promocionando y divulgando desde el SUTE y ahora sucede lo mismo con los docentes privados. Consiste en un rechazo que hace ilimine la Corte respecto a una acción que interpuso SADOP contra el ITENAULA y contra la aplicación del ITENAULA. ¿Esto qué significó? SADOP para el año 2016 había interpuesto la acción de inconstitucionalidad contra el decreto 228 y la ley 8847, pero esa acción ellos la desisten a través de la firma de su secretario general, la desisten para el día 7 de julio del 2017, pero en forma inexplicable el día 28 de junio del año pasado, interponen la misma acción en la Cámara Laboral, en la séptima Cámara Laboral. Pretendieron reeditar la pretensión nuevamente, pero esa pretensión contaba con distintos obstáculos. Obstáculos desde el punto de vista sustancial, desde la legitimación, y un obstáculo insalvable que es el plazo. 15 meses después la Corte le manifiesta que interpone en la Corte y se lo rechaza en forma ilimine. ¿Qué significa? Que ni siquiera le da tratamiento. Con esto ya se pone punto final porque el rechazo ilimine de la demanda no permite reeditar nuevamente la pretensión, el caso se cierra, y aparte recordemos que incluso ya el ITENAULA por unanimidad de la Corte fue declarado constitucional con plena aplicación desde marzo del 2016, por lo tanto el tema ya está agotado, la pretensión ya está agotada. ¡Gracias!